Saludos, este es quien te habla DJ Candy Boy de Big Boss DJ, el DJ oficial de Daddy Yankee y quieres ver mi entrevista, visita ahora mismo a Dario.fr, bien La primera vez que fui a Nueva York, wow, fue en el 93, 94, 93 Fíjate, me gusta comer la pizza de Nueva York Pero hay otra cosa que también se llama Tat and Steak, que es de comida Está cerca del TGI Friday en Times Square, Tat and Steak, y es ridículamente rico Mano, Big Pong, escucharlo cuando, o sea, ese rap de ahí, ese era el rap de ahí, ¿entiendes? No sé, decir Hot 97 en New York, escuchar la emisora, ese es como decir, ese es New York, ¿me entiendes? Eso es New York A DJ Camilo, que es de los heavy hitters, de los DJs latinos, que está en New York Eso es New York, eso es un artista de New York No sé, Mano, King Kong El King Kong La gente multicultural That's it, ahí están todas las culturas unidas Ahí está Europa, está Latinoamérica y está Estados Unidos Lo más que me gusta, Mano, es la vida La vida es bien rápida Todo el mundo está despierto Nadie duerme allí Ahora mismo me hubiese gustado Si hubiese estado, era Limelight Una discoteca que tuvo un momento muy importante En lo que es la música Y pasaron tantos grandes DJs De la música electrónica Del house music Del trance Que estuvieron allí Pero ya no está En el 2007 Que la gira de Yankee del cartel Que era Era la que venía con el helicóptero Estábamos en el Madison Square Garden Y tuve una pérdida del equipo O sea, el equipo no llegó A New York Porque estábamos en gira Y tuve que ir a esa hora Dos horas antes del show Ir a una tienda De música Y comprar todo el equipo Y ir caminando Porque no cogí ni un taxi tan siquiera El desespero Me bloqueé mentalmente Que compré todo Con un amigo mío Y fuimos llevando Caminando hasta Madison Square Garden Con el equipo Esa fue de las experiencias más Aterradora Y claro, siempre pueden visitar Y darme follow en Twitter At DJ Candy Boy Soundcloud.com Slash DJ Candy Boy All music All music Ahí Está la música gratis para ti DJ Candy Boy En YouTube DJ Candy Boy On Facebook DJ Candy Boy Es más fácil DJ Candy Boy Yeah Yeah Sobre todo ¿De qué es lo que más te diga? ¿Qué es lo que más te diga?